Hola a todos, buenos días, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal, es sábado y hoy nos van a acompañar a decorar el arbolito navideño, yo ya traigo todo el espíritu navideño, miren, me puse esta playera, por este lado está mi familia, está mi esposo Valeria y de este lado mi flaquito. ¿Qué? Creo que sí, ahorita pues vamos a almorzar, buen provecho para todos y van a hacer lo mismo y luego nos van a acompañar porque vamos a ir a comprar unas esferas para nuestro arbolito, vamos a poner el mismo arbolito pero nada más vamos a ir a comprar unas esferas, ahorita lo primero, bueno pues vamos a almorzar, luego nos acompañan a comprar esas esferas, así es de que no se vayan, quédense aquí con nosotros y al ratito las veo. Gracias por ver el video 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 Y hasta aquí voy a dejar este pequeño video Que les comparto con muchísimo cariño Oigan, yo pensé que mi árbol Iba a quedar bien pelón Porque ya cuando vi las cosas Dije, ay, son bien poquitas Este, de hecho mi esposo dijo Si quieres vamos a bodega a traerlas Porque ya ven que les dije Que yo me iba a traer unas Pero yo pensé que tenía bueno Pues resulta que hasta mero abajo de la caja Estaba otra caja con esferas Yo me acordaba que tenía más Pues rápido me puse, las limpié Y ya, miren No quedó tan pelón el árbol Y luego le estuvimos poniendo unos moños Ahí de jojojo Esos, mi amiga Marisela Me regaló un rollo de listón Hace creo que fueron dos años Saludos amiga Marisela Y yo estuve haciendo los moños Entonces para que no se viera tan pelón Dice Valeria, oye mami Si le ponemos estos moños así Este, salteados Uno aquí y uno allá Y esa fue idea de Valeria Y fue buena idea Porque les digo Ya no se ve tan pelón el árbol Yo pensaba hacer una corona Con esos moños y todo Pero bueno Creo que se ven mejor ahí Es lo que yo tengo Es con lo que me acomodo Y nos encantó el resultado Así de que yo aquí me despido de ustedes Yo les mando un besote Un abrazo a la distancia Cuídense mucho Nos vemos a la próxima Los invito a que se suscriban al canal Me dejen un like antes de que se vayan Y nos vemos Hasta pronto Adiós Gracias.